La vida es una fiesta Maku Records Si esa chica dice que no quiere verte Si piensas que todo acabo para siempre Deja el pasado atrás Sonríe que ya es hora de bailar Siempre subcubre con el pie izquierdo Y vives ahogado en los recuerdos Nada puede estar tan mal No, no Deja que la música te vuelva y sale tus heridas Y con esta melodía No existe otra medicina que devuelva la alegría La alegría Tan linda que la vida es una fiesta No hay mal que por bien no venga Ni pena que no se jure cuando canta su canción Que la vida es una sola No dejes pasar la hora y pinta de colores No hay mal que por bien no venga No hay mal que por bien no venga No hay mal que por bien no venga tan mal, no, no, deja que la música te envuelva y sale tus heridas con esta melodía, no existe otra medicina que devuelva la alegría, alegría, canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción, que la vida es una sola, no dejes pasar en la hora y pinta de colores ese corazón, la vida es una fiesta, canta, con alegría, canta, las manos arriba, canta, que de amor no aguanto nadie, siempre que yo vio paro, canta, siempre que yo vio paro, canta, siempre que yo vio paro, canta, canta, no, 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 canta que la vida es una fiesta, la 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 la